¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hijos, se portan bien! ¡Se cuidan y se divierten! Ok, mamá. ¡Ay, mis hijos tan lindos! ¡Adiós, mami! Dices que somos amigos Deberíamos ser algo más Y sé que piensas lo mismo Pero tú sabes disimular Dices que como amigos No quieres eternamente Pero como algo más No olvidarías fácilmente ¡No! ¡No me digas que no! ¡No! Siento que quieres eso Y no intentes ya mentirme más ¡Ya no! Sabes que mientes ¡Sí! Mejor dime que sí ¡Sí! Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Te gusta estar conmigo Volarme y hacerme creer Que quieres ser más que amigos Pero te la juegas otra vez Pero te la juegas otra vez Sé que como amigos Me quieres eternamente Pero como algo más Me olvidarías fácilmente ¡No! ¡No! ¡No me digas que no! ¡No! ¡No! Si lo que quieres es huir Y no intentes ya mentirme más ¡Ya no! ¡No! ¡No! Sabes que mientes ¡Sí! 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 Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Tarde o temprano cambiarás Serás tú quien se arrepentirá Alguien te hará lo que tú a mí Te gustará, te mentirá, enamorará y te hará creer Que no puedes vivir sin ti para después dejarte ir ¡No! 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 Si lo que quieres es huir No intentes ya mentirme más ¡Ya no! ¡No! ¡No! Sabes que mientes ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor dime que sí! ¡Sí! 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 Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí Que es verdad que yo te gusto Que no quieres nadie más que a mí